hola qué tal gente cómo están yo soy D de Peter7 y bienvenidos a este nuevo pack opening de los players of the week de esta semana así que vamos a entrarnos ahí a ver qué tal estos jugadores que han sido de la euro más que todo porque ha habido parón de por fecha fifa así que vamos a analizar muy bien estos representantes y vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí en lo que es este estos jugadores como saben siempre o sea ponen en los jueves cuando comienza la televisión ponen esta caza de 100 monedas o sea que tienes que utilizar monedas de my club para poder sacar jugadores y quitan la de gps que dura tres días y han puesto leyendas el porcentaje solamente de 20 por ciento de bola negra y hay bueno hay buenos jugadores todo y han puesto a beckham y aparte de sumación son las primeras leyendas que vienen y vienen con monedas o sea es algo muy como se podría decir muy debatible porque realmente o sea que pena que pongan a las leyendas que tengas que gastar tus 100 monedas y encima te pueden tocar repetidos y lo más probable que tengan bolas platas o las horas realmente yo no recomiendo que abren esta casa y espero de que el lunes o la semana que viene que pongan este la caja de colección con con gps para que pueda conseguir leyendas porque realmente es de cierta manera decepcionante saber de que solamente puedes conseguir esto gastando de tu moneda de my club y y sólo o sea sólo puedes obtener la leyenda con esto como son dos son dos leyendas y solamente las puedes obtener con manera de my club y a ver si te tocan que es bien difícil ya ustedes ven que esta caja es muy discutida muy debatible hay bastante crítica sobre esto yo creo que que no está mal que la pongan pero o sea no deberían de quitar la otra caja donde hay gps o sea no deberían de quitarla y debería ser la tal vez la misma opción tal vez yo yo diría que hagan a dos cajas y en que la caja de con gps la probabilidad de sacar bola negra sea más más difícil no digamos ponte de 10 por ciento 15 y que ven con monedas que la probabilidad de que te toque una leyenda una bola que sea digo con las monedas que sea bueno la probabilidad más alta pues no y que haga menos jugadores y ya pero proporcionado pero no de esta manera o sea me parece otro otro desacierto de parte de gonami esperemos que tengo la podría decir de cierta manera esperar de que pueda venir una caja con leyendas el lunes porque si solamente la leyenda la vamos a poder obtener esta manera realmente es decepcionante y esperemos que no siga así porque incita obviamente a gastar de monedas o sea a pagar por conseguir estos jugadores y yo creo que no debería ser así pero bueno vamos a ver cómo se vean esta semana no podemos adelantarnos a nada a cómo se van yendo estos días y esperemos de que de que cambie esta situación porque hasta ahorita esto es lamentable realmente esto no no estoy de acuerdo con que con que sea de esta manera que no está mal yo no digo que esté que caiga esto no creo que pongan ahí pongan este cosa más cosas representantes donde solamente puesto sacar con monedas pero también ponga a los que puede sacar con gps quítale o sea que sea más difícil obtenerlo no el porcentaje más difícil obviamente si vas a pagar con monedas tiene que como estás pagando tiene que haber un una probabilidad más alta de poder conseguir estos jugadores pero no quites los otros o sea solamente como que lo quitan y quitan en la otra caja y te encierran a que esta es la única manera que tienes para poder conseguir las leyendas y bueno me parece no estoy de acuerdo con eso pero esperemos que lo cambien el lunes o estas semanas que vengan también pongan cajas de leyendas con gps no así que eso es el paréntesis que quería hacer dándome opinión acerca sobre esto y que es un tema muy 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 este controversial y debatible sobre sobre las cajas estas con monedas en el club que yo no recomiendo que gasten pero ya es decisión de cada uno así que vamos a lo que veníamos que es el bank opening de los preps a week tenemos jugadores 90 por ciento punto 9 de bola negra y un 9.1 de de bola dorada son los jugadores destacados de la euro que ha habido este clasificatorias para la euro y tenemos acá al robert lewandowski media 94 brutal ahí sería una es el que más me gustaría junto a harry kane que ya lo tengo serían ahí una dupla brutal tenemos aquí andrew whaler que es un back central muy bueno es michael que yo lo tengo en normal lo uso en un equipo de cuatro estrellas y realmente me va de lujo muy buen portero mundo da un mc interesante bonucci ni que hablaron un buen back central y uva si no recuerdo si no recuerdo ruso si destacados suba después el más creo que es el que la mayoría adquiere porque es un mc joven de 20 años un metro 84 bien alto estabilidad 6 y sube 46 niveles tiene todas las habilidades al mango así que yo creo que este es el más interesante todo después malinowski otro mc de 26 años que sube 27 niveles con números interesantes después petovsky pero no pp kovic que nombre más jodido de croacia un delantero mira no lo no 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 lo tenía pekovic que fue en el modo de quiere que si no me equivoco después manguín y por último a lazaro el lateral derecho del inter de milán que es muy muy rápido que creo que más tiene como que ésta de extremo o interior que más defensivo no tiene mucha recuperación de balón y esto defensiva pero como saben la cosa es probar en la cancha porque hay jugadores que no tienen mucha actitud defensiva ni mucha recuperación de balón pero quitan bola que da miedo así que los a los stats son una cosa y otra cosa también puede compensar ciertos stats en algunas como jackson que es una bola plata que es muy muy rápido pero también es un jugador que roba mucha pelota en el medio campo y no tiene no tiene tanta recuperación no así que vamos a hacer dos intentos de este proyecto de wick y a ver qué tal suerte nos tenemos esperemos tocar a rola wandowski sería bravazo así que vamos con el primer intento con amigos por favor te lo pido te lo pido vamos vamos a ver qué tal qué tal suerte tenemos así que vamos a ver tendría que ir a polonia y bueno no no será que es españa aunque es bélgica under wailers no vemos aquí en la número 21 el más vamos el más claro que sí te lo dije qué buena qué suerte señores hemos conseguido al más de macedonia macedonia del norte miren esa camiseta y santamiseta señores que buena el más metro 84 creador de jugadas juega en el napoli cuidado bienvenido el más bienvenido el más tremendo fichaje el que más quería creo junto con robert wandowski tiene regatear en profundidad una estrella y pase a ras dos estrellas en inspirar muy bien 20 años sube 46 niveles creo que está entre los buenos buenos mc del juego trily 91 tiene lo que más está con control balón 86 no 87 posición de balón y pasa a ras 90 velocidad 81 y aceleración 82 no está mal potencia de tiro 83 tiene un número muy muy bueno después lo que falla es en contacto físico y el saxo no tiene un juego aéreo muy bueno un cabeceador igual pero después en todo lo demás está muy bien equilibrio resistencia agradecida 82 estabilidad 6 y tiene muy buenas habilidades como les decía las habilidades las tiene al mango pase profundidad cortada malicia delantero atrasado tiene buenas habilidades mc realmente mago de balón y cañonero es un mc mucho más ofensivo no vamos a ver qué tiene de estilo juego creador de jugadas bueno no está mal va a servir para probarlo sube muchos niveles eso da a que llega a ser un jugador muy top top así que vamos por el segundo y último intento de este fuerza hoy gente esperemos que sea por favor robert wandowski sería brutal de wandowski así que vamos 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 por esta último intento de estos precios de vídeos de semana y vamos por robert wandowski konami te lo pido vamos a ver que nos sale a ver que nos sale a donde tiene que ir a polonia por favor polonia no este es italia bonucci italia y es bonucci bonucci no está mal muy buen back central me gusta un poco lento pero igual es muy buen central así que bienvenido bonucci va a entrar al 32 años un metro 90 un top de top realmente a mí me parece bonucci uno de los back centrales muy buenos en el mundo así que bienvenido bonucci al club tremendo crack realmente es un poco lento pero realmente tiene unas actitudes defensivas muy muy altas así que vamos a verlo ahí tienen pase bombeado dos estrellas en inspirar 32 años ya sube 23 niveles que bueno no está mal va a bordear va a pasar la media de 90 después lo que más esta capa se bombeado 90 cuidado cabeceador 88 velocidad 76 como le digo no es tan rápido han subido hay un poco un toquecito la velocidad potencia tiro 80 sal salto 89 contacto físico 86 resistencia 84 estadísticas destacan algunas cosas buenas como ven ahí cabeceador salto pero lo bravo es esto no actitud defensiva 93 y recuperación de la un 91 agresividad 84 estabilidad 4 y eso está eso no me gusta mucho más sorprendido de que un uchi en una estabilidad 4 será por lo que la temporada pasada no jugó mucho no sabría decirlo pero bueno metro 90 no sé por qué estabilidad tiene tan baja y tiene buenas habilidades cabeceador pasa profundidad paseo bombeado por bajo después marcar hombre interceptador despejar probático despeja probático capitanía espíritu de lucha tiene muchas habilidades son pocos los back centrales que tengan muchas habilidades y este es una central top así que es lo único lo únicamente los back centrales top top tienen muy buenas bastantes habilidades no así que no está mal bonucci bienvenido al club hemos conseguido a él más que me parece un mc por eso que yo estoy satisfecho y bonucci lo vamos a probar definitivamente a ver qué tal ese bonucci y vamos a ver con el más que era de media si no me equivoco 88 acá está el más vamos a probarlo vamos a tratar de subirlo juega de media punta también así que se me o como lo conocemos acá nosotros también tiene eso para extremo por izquierda tiene ya la posición y se puede adaptar a segunda punta y extremo por derecha que no está nada mal así que gente hemos sacado muy buenos jugadores bonucci me parece un buen back central y ni que hablar del más que es una promesa futuro que realmente va a valer la pena probarlo y subirlo de nivel no así que gente si no están suscritos al canal suscríbanse tienen like al vídeo denle click en la campanita para que le den notificaciones que se viene lo lo bravo ya se anunció que se viene el real madrid y barcelona club selection vamos a estar trayendo esos dos openings apenas salgan lo trataré de subir uno al toque y de repente el otro a las horas siguientes lo más rápido posible para que puedan disfrutar de lo que nos toquen ahí sí les recomiendo que junten monedas porque esos jugadores son un top top y jugadores que realmente pueden marcar bastante la diferencia en tu plantilla no así que recomiendo ahí se vienen eso esos vídeos estén atentos a lo que se viene voy a hacer directo voy a estar jugando o ser un directo jugando con el liverpool y otro directo jugando con jugadores de manchester de my club de match day así que con explosión atentos a eso se vienen bastantes cosas se viene ya la liga máster ahora sí estamos a nada de que comience la liga máster en el canal así que espero sus comentarios para ver qué jugadores les tocó en este proceso de wix y sacaron ustedes qué les pareció los fichajes que hemos sacado el más me parece creo que es muy top y qué jugadores les tocó a ustedes y nos estamos viendo en un próximo vídeo gracias por gozarse chau